Buenísimas gente, ¿qué tal? Vamos a hacer un vídeo opinando de Jujutsu Kaisen, señores. Acabo de ver los dos primeros capítulos y la verdad es que... ¡Buah! Lo tengo que contar, mi opinión de esto. Vamos a ver. Bueno, bienvenidos, soy aquí Adrián Inkov, como queráis llamarme, Mangakov o como queráis ya. Ya veré, ya veré. Pero vamos al grano, vamos a la serie. Yo era reacio a esta serie porque esta serie inicialmente fue un boom. Ya sabéis que todo el mundo habrá escuchado de Jujutsu Kaisen, ¿no? Porque ha sido un boom. ¿Qué pasó? Que yo escuchaba que esta serie tenía muchos sus bandos, ¿no? Y tenía una idea equívoca, ¿no? Porque yo pensaba que esta serie será muy popular, lo que tú quieras. Pero yo creo que tiene como fanservice para las chicas. Y me estoy equivocando, que te caras. Es verdad que tiene muchísimos protagonistas masculinos, pero eso no importa. ¿Qué más da? O sea, ¿qué quieres? ¿Que esté todo lleno de chicas kawaii? No, chico, no. Un anime es un anime. Tiene que tener una buena historia. Y vamos a hablar la historia. La historia, mira, para mí hay una cosa muy importante. Que son los abuelos, ¿sabéis? Y el protagonista, su abuelo, murió en el primer capítulo. Yo lo pasé mal. Se me saltaron las lágrimas porque el vínculo que tengo con mi abuelo es muy importante. Y a mí esta serie me ha llamado mucho la atención por varios factores. La animación. De una animación súper fluida, chavales. Muy fluida. Muy buena. Es un muy, muy, muy buen dibujado. Me gusta. Tiene, aparte, la temática en sí, trata del exorcismo. De los fantasmas. De los motros. Cosa que a mí me gusta muchísimo. ¿Qué quieres que te diga? Entonces la serie ha tenido una serie de características las cuales a mí me ha ido gustando cada vez más. Sinceramente. Porque sí, porque es un chico estudiante que está metido en el típico club japonés de actividades, ¿no? ¿Qué pasa? Que lo van a cerrar porque dicen que tienen que tener actividades que sean, que pasen, claro. Dicen los exorcismos. Aquí no existen los exorcismos ni nada que me estás contando. Cerrando, ¿sabes? Vale, hasta ahí bien, ¿no? Un chaval estudiante. ¿Qué pasa entonces? Encuentran un objeto maldito que es especial. Ese objeto maldito es un dedo de un demonio muy antiguo, muy poderoso que hubo hace tiempo atrás. ¿Qué pasa? Al abrirlo se desatan los demonios, salen todos los espíritus. Y ahí es cuando entran en juego estos protagonistas. El chico, el pelo negro. Me veis aquí con esta toalla. Es que aquí hace un calor de la hostia. En España, en Granada, concretamente Andalucía, chicos. Hace un calor que es que te puedes morir fácilmente, chicos. Así que tú, una toalla húmeda. Aquí estamos, sí. Total. Porque me gusta también, carterística por la cual me gusta esta serie. Señores, su cuna. Su cuna es un protagonista un tanto peculiar, ¿no? Vamos a ver. Este chico es un poco... Siempre ha sido bueno con el resto de la gente. También es mejor. Mejor físicamente. Se le da mejor las cosas físicamente. Que el resto, ¿no? Era más rápido que el resto. Mejor peleando. No era el típico empollón. Pero es un chaval que, bueno, un poco... Que va un poco a su puta bola, ¿no? Desinteresado por la vida. Y un poco con su toque cómico, ¿no? Y un poco así... Con un poco de gira de tuerca. Y realmente, no es por nada, señores. Pero me recuerda un poco a mí. Me recuerda un poco a mí. Por ese carácter un poco... Chispeante, ¿no? Por ahí abajo. Che, 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 che. Pero bueno. Y además, también tiene su momento serio. Su momento... Y para él, claro, su abuelo. La muerte de su abuelo fue como... Algo que le se dio en el pecho. Señores, algo muy importante. Algo muy importante. Entonces, ¿cómo lo explico? Su abuelo le dijo... Protege a los demás. Para no morir solo como yo. Bueno, solo. Están le tenía a él. Pero se refiere a que... Su abuelo estaba él. Y ya está. No había nadie más. Estaba su cuna. Y ya está, ¿no? Su nieto. Vale. Para él era como su padre. Y realmente para mí es como mi padre. Porque... Esto es más personal. Pero mis padres se separaron. Y quien más ha estado ahí, entre comillas, físicamente como padre, ayudándome... Por ejemplo, ha sido mi abuelo. Y para mí mi abuelo es un pilar muy importante. Entonces me ha recordado y he sentido bastante vínculo hacia esto. Porque su cuna lucha contra los exorcismos por su abuelo. Porque su abuelo le dijo... Lucha, proteja a los más débiles, chico. Su cuna, proteja a los más débiles. Y bueno, son el último deseo, la voluntad. La última voluntad de un familiar. De su abuelo. Un familiar que para él es como su padre. Y para mí, por eso, es algo que le da puntos a la serie. Otro factor a tener en cuenta. Mira, los personajes son como hechiceros. Y cada hechicero tiene como un Shikigami. Creo que es Shikigami o Shinigami. O no lo sé. Pero creo que es Shikigami. Que son como... Pues Shinigami, ¿no? Es demonios. Espíritu que pueden controlar, ¿no? Sin llegar a ser malos. Por ejemplo, el director de la escuela. En la que se enseñan a estos hechiceros. A luchar contra los exorcismos. Tiene el poder de meter, por ejemplo. A los... No sé si es exclusivo de él. O genérico. Porque son dos capítulos los que he visto. Pero mete... Hace muñequitos. Kawaii, muñequitos de lo que sea. Y mete el espíritu dentro del muñeco. Y claro, el muñeco le pega una paliza a su cuna. Y le pregunta, ¿por qué lucha? ¿Por qué quiere ser un exorcista? Porque no quiere vivir avergonzado. Sabiendo que tiene a sus espaldas un montón de muertes. Por culpa de ese demonio. Del cual se ha comido el dedo. Claro, la única duda que tengo es cómo desde el principio es tan poderoso su cuna. Porque tiene mucho... Enfrenta a un demonio. Él solo apelo físicamente sin ningún tipo de poder. Que yo sepa. Y se defiende. Cuando cualquier otra persona no tiene tanta fuerza física, ¿no? Si lo sabéis, ponedmelo en los comentarios. Pero, por el resto de cosas. Me parece muy interesante. Un seguro. Este chico. Es el que tiene el poder de invocar demonios. Chicos, si hace así, tío. Hace una habilidad así. Guapísima o algo así. Es como... En vez de hacer un puto yunce, chaval. Hace así. Invoca unos perros. Te invoca unos perros. Pumba. Guapísimo, chaval. Los perros que invoca. Esas animaciones. Tienen un algo. Tienen un algo. La animación me gusta mucho. Los demonios son diferentes a las personas. No es una animación normal y corriente. Tiene otro toque. Tiene otro toque. Lo cual me hace llamarme... Me gusta. Me gusta. La originalidad de las criaturas demoníacas es algo que a mí me encanta. Por ello soy dibujante y dibujo demonios, criaturas, monstruos... Fantasía. Y eso me inspira que te cagas. Y después otro factor, otro personaje a tener en cuenta. Satoru Goho. Señores, este personaje... Este personaje es el puto Kakashi. Es el puto Kakashi, chicos. Esto qué cojones es. La verdad, qué cojones. Por esto no me gusta. Por esto tenía un poco de rechazo de Dojo Jusukaisen a priori. Porque me daba sensación y pensaba... Pero vamos a ver... Vamos a ver por un momento. ¿Esto qué es? Una serie panena. Porque, claro, salen tíos buenos, no sé qué. Pero eso es una mentalidad muy antigua. Ni panena ni panene, chicos. Le puede gustar a todo el mundo. A mí no me desagrada, ¿sabes? O sea, yo soy hetero. Y a mí, obviamente, salen muchos tíos. Y ahí dan tantos muy petados. Y a mí no es algo que me haga ningún tipo de molestia. Y además, me hace mucha gracia la coña que tiene siempre su cuna. Porque dice que está enamorado de Laurence. Es una actriz... ¿Cómo se llama? A ver... Me hace muchísima gracia. Porque Satoru está obsesionado por esta actriz. Jennifer Laurence dice que esta es su propio tipo de chica. De hecho, cuando vemos el segundo capítulo podemos ver que tiene un póster de ella. No sé por qué, no sabes a santo de qué. Pero bueno. Tiene mucha importancia de ver esta actriz. Y es la primera vez que veo que meten a una actriz del exterior. La implementan, entre comillas, hablan de ella en un anime. Y eso me llama mucho la atención. Pero a lo que íbamos. Satoru es un personaje que tiene mucha fuerza. Y aparte va un poco a su puta bola. Muy desintensado. Le da un poco igual las cosas. Entonces, me recuerda un poco a Kakashi. Y es muy parecido a Kakashi. Tiene algo que le tapa alguna parte de la cara. Y tiene mucha fuerza. Cosa que Kakashi siempre ha sido un personaje que lo ves poderoso. Y piensas que no va a tener ningún tipo de problemática. Y este personaje realmente, Satoru, se me hace raro el hecho de pensar que tenga algún tipo de problema contra un demonio. Porque la pelea que hay, esa es otra cosa. Las peleas, chicos. ¿Qué peleas? O sea, qué animaciones, qué cosas. Es muy bueno, chicos. Esta serie también tiene un toque super fresh con los ending y los opening, señores. El opening de esta serie es la hostia. El opening de esta serie me encanta. Está guapísimo. Y el ending tiene un toque K-Pop muy interesante. A mí el K-Pop ni me va ni me viene. No me desagrada, pero ni me va ni me viene. Pero se nota muchísimo la influencia del K-Pop en el ending. Y han sabido reflejarlo de una manera bastante bien. Para mi gusto esta serie está triunfando porque es super fresca. Tiene un toque muy personal. El tema de los demonios agarra mucho. Y es algo que a mí me llama mucho la atención. Yo realmente esta serie me está empezando a gustar mucho. Porque digo, hostia, pero estos demonios están guapísimos. Y realmente, joder, está muy guay. Está muy guay. Yo, de verdad, esta serie me ha sorprendido para bien. No tenía tantas expectativas. Y, wow, mi reacción para el primer capítulo ha sido muy buena. Y la segunda también, señores. Así que no tengo nada más que decir que esta serie está, para mi gusto, 100% recomendada. Y lo dice una persona que tenía un rechazo inicial ante esta serie. Porque creía que era la típica serie a la que le gusta a la chica. En el sentido de decir, joder, salen un montón de papuchos. Me encantan estos papuchos. Y la serie es viral o está de moda por todos los papuchos. Y no son papuchos, señores. Que sí, habrá papuchos. Perfecto, perfecto. Pero, joder, hay una buena trama. Hay una buena trama. Que la trama consiste en conseguir los dedos del demonio antiguo que hubo. Porque este chico Satoru es el único. No, no, Satoru no. Sukuna es el único que puede... Se lo comió sin querer, entre comillas, queriendo. Y es el único que soporta esa carga demoníaca. No sabemos por qué. Pero lo soporta. Lo cual lo hace especial y único. Por eso, si él rechazaba esa asistencia de luchar contra los exorcismos, los demonios. Iba a sentir el peso de todos los cadáveres que iban a arrastrar todas las maldiciones. 10.000 muertes al año, creo. En Tokio o en Japón, en esa serie. Aparte, Japón tiene una forma de entender a la muerte muy diferente y lo refleja muy bien en el tema de los exorcismos. Así que nada, chavales. Os lo recomiendo totalmente. Os recomiendo totalmente esta serie muy guay. La verdad, me está gustando mucho. No he hecho el típico vídeo reaccionando al capítulo porque no voy a disfrutarlo. Así que nada, gente. Si te ha gustado, no dudes en suscribirte porque me ayudaría muchísimo a subir más contenido variadísimo sobre anime. De todos los tipos, top, opiniones, reacciones, cualquier cosa para disfrutar juntos. Y nada, dale un like, compártelo, lo típico, ¿no? Y nada, nos vemos próximamente. Gracias por llegar hasta aquí. Si has llegado hasta aquí, tú eres buena persona realmente, sí. Así que te aprecio, o sea, te aprecio. Realmente es un tipo al que has dedicado y yo te lo agradezco, de corazón. Así que nada, gente, cuidarse. Nos vemos próximamente. Chau.